cuadro habitualmente los sueños en donde aparecen cuadros simbolizan nuestros deseos más ocultos y también en caso de ser aterradores nuestros temores esto independientemente de la técnica en la que han sido pintados la correcta interpretación de este sueño debe llevarse a cabo a partir de los sentimientos que genere la pieza así como también la imagen figura u objeto en ella un cuadro de color brillante fácilmente identificable es indicio de éxito realización y ganancia en la interpretación de este sueño siempre se deberá tener en cuenta la escena representada en el cuadro en caso de ser una pintura sin ningún valor artístico que representa una escena vaga será presagio de fracasos y decepciones si la escena del cuadro es triste e inspira nostalgia nos indica una infidelidad o traición de los amigos y si lo vemos estropeado o desgarrado es señal de pérdidas a nivel económico si la imagen del cuadro es un bodegón pero la obra no es nuestra indica que tenemos una perspectiva errónea de nuestra situación pues pensamos que quienes nos rodean cuentan con mayor suerte que nosotros y no es así soñarse con el cuadro de la última escena indica que a pesar de las contrariedades y situaciones difíciles que se han presentado en nuestra vida siempre contaremos con personas que nos quieren que desean lo mejor para nosotros y serán de gran ayuda para salir de los momentos complicados soñar pintando un cuadro puede simbolizar que tenemos talentos artísticos que no hemos descubierto pero que vale la pena desarrollar